Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esa misma historia Y ya no puedo más, ya no puedo más Soberto a te rogar como una morir Vivir así es morir de amor Por amor, por amor, tengo el alma herida Por amor, no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendiga de sus besos Soy su amiga, pero yo quiero ser más Y eso, melancolía Siempre se apodera de mi ser, mi serenidad Se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Y ya no puedo más Y ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más 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 Vivir así es morir de amor Por amor, tengo el alma herida Y por amor, no quiero más vida que su vida Melancolía Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendiga de sus besos Soy su amiga, pero yo quiero ser más que eso Melancolía Vivir así es morir de amor Vivir así es morir de amor Mi vida se esmón y te amas Mi vida se esmón y te amas ¡Gracias!